Música Hoy me da mucho gusto saludar y tener aquí en mi casa a Alejandra Libenson Ella es una psicoterapeuta que tuve la suerte de conocer hace 4 años Y nos acaba de dar una plática muy interesante sobre la crianza, sobre los límites Y creo que nos ha gustado tanto que le he pedido que por favor le hagamos unas pequeñas cápsulas para ustedes, mis colegas Y para todos los profesionales de salud que tenemos que ver con los padres de familia Alejandra Libenson es una psicoterapeuta argentina que se ha especializado en vínculo, en educación de padres Y ha trabajado también para la UNICEF Ella es egresada de la Universidad de... Salvador Del Salvador Y trabaja en programas para padres Tiene varios libros, ahora mismo tengo uno conmigo que se llama Los nuevos padres Pero tiene otro sobre crianza Y la idea es que los papás pues siempre sigamos aprendiendo Le platicaba antes de hacer esta pequeña entrevista Que nosotros como educadas perinatales no nos podemos quedar nada más con la preparación del parto, postparto, recién nacido y lactancia A nosotros realmente lo que nos interesa es que todos esos alumnos que vienen a prepararse con nosotros Cada día estén mejor preparados para ser papás y crear realmente un mundo mejor Pero entonces voy a dejar a Alejandra con algo que ella tiene que decir como profesora especializada y conferencista internacional Y que nos pueda aportar algo para que sea de interés de ustedes y de nosotros María Luisa, bueno, de todo gracias por invitarme Es un placer acompañarlas en este trabajo tan hermoso que es acompañar a las futuras madres y padres En el transcurso de su embarazo, su parto, su cuerperio y los primeros años de vida Que son los momentos más importantes donde se crean las matrices de aprendizaje futuro Es una apuesta al futuro, una prevención Uno no tiene los resultados inmediatos, pero luego los niños lo agradecen Entonces cuanto más tranquilos los papás estamos, más acompañados Lo más probable es que esos niños sean más felices, más seguros Tengan una autoestima lo suficientemente alta para afrontar los avatares de una vida tan difícil Entonces acompañarlos durante el embarazo y prepararlos es una tarea altamente valiosa Y tú tanto con ellos cuando tienen los bebés en la panza, como les decimos Como luego cuando nacen somos co-equipes, responsables, acompañamos No tenemos el saber, el saber lo tienen los padres Lo que hacemos nosotros es traducirlo, ponerlo en palabras, compartir espacios con otros Para que no se sientan solos y sepan que a todos les pasan situaciones similares Entonces bueno, criar un hijo es un trabajo cotidiano Es una construcción, es algo desprolijo, es cultural No toda cultura espera lo mismo de un hijo, hay ideales Y un hijo no viene a cumplir las expectativas de sus padres Viene a ser quien quiera y pueda ser Entonces nuestra responsabilidad es poder valorar sus logros Y no mirar siempre lo que no hace bien Los límites acompañan, conducen, dan un borde Pero tiene que haber mucho sí, mucho valor a las conductas de los niños Para que cuando uno pone un límite y lo transmite Los niños lo comprendan Y sientan que la vida es hermosa y que vale la pena vivir Así que bueno, este es nuestro trabajo compartido, ¿no? Que nos une Así que yo te voy a interrumpir un silencio nomás para hacer un comentario Creo que los papás de ahora son diferentes a nosotros Como nosotros fuimos al lado de nuestros padres, ¿no? Pero la idea es, ¿qué podríamos hacer para ayudar sobre todo a los papás y mamás ejecutivas de hoy? Sobre todo, dejar de lado la culpa y actuar desde la responsabilidad No se compensa las horas de trabajo dándole objetos materiales No, no es necesario Un niño sabe que sus padres lo aman Y por más que trabajen muchas horas, están presentes Lo que un niño necesita es que lo miren, que lo apapachen Que lo escuchen, que lo acompañen el tiempo que sea necesario y que puedan Y el tiempo que no, que lo dejen al cuidado de personas responsables Que transmitan la autoridad que los padres tienen O sea, que los padres por más que estén fuera de casa No pierdan la conducción de la crianza de sus hijos Fundamentalmente eso Porque si tratamos a los niños desde la culpa Tendemos a darles cosas para compensar lo que les quitamos Y la vida no es así La vida es trabajo, es encuentro, es comunicación Y el tiempo que no se compartió, no se compartió Pero uno siempre tiene la oportunidad de reparar Y de cuando puede estar, dejar de lado las tablets, los celulares Y por un minuto mirarse a los ojos Preguntarle cómo fue tu día Crear espacios de encuentro Porque a veces los espacios hay que construirlos Naturalmente uno a veces puede trabajar 15 horas seguidas Y si no se propone parar Y decir, bueno, ahora me tomo un tiempo para estar con mi familia Pues sigue de largo Entonces es una decisión de los adultos Cómo criamos a nuestros hijos Los niños no tienen la culpa de nuestros problemas Exacto, es importante lo que tú dices Y sobre todo confiar en que si nos equivocamos podemos reparar Todo padre o madre que comete algún error O siente que vino muy nervioso y le gritó a un hijo Le puede decir, hijo, perdóname, estaba muy nerviosa Tuve problemas en mi trabajo, pero te amo No es contigo el problema Y tratar de autocuidarse, no desbordarse Porque cuando uno está muy enfadado Es muy difícil transmitir un límite Pero no sé